Tras caer 13%, en los primeros cuatro meses del año, la economía de Perú busca retomar el crecimiento después de 100 días de confinamiento nacional, en medio de demandas de nuevos subsidios para sectores golpeados por la pandemia. Las cifras muestran el sombrío retrato de un país que tenía una de las mayores tasas de crecimiento en América Latina y que registrará en 2020 la peor caída de su economía en 100 años, según el Banco Central de Reserva. Estimamos para este año una caída del 12.5% del PIB, dijo el presidente del Banco, Julio Velarde, al entregar un demoledor pronóstico para lo que resta del 2020.